Bueno, un placer estar con ustedes. Si no me escuchan bien, por favor, me lo hacen saber. Les cuento que, bueno, en los últimos 10 años me he dedicado a estudiar esta problemática que es cómo impacta la legislación de derechos de autor en el acceso a la información específicamente desde el campo de las bibliotecas. Bueno, pero el derecho a autor y su impacto sobre el acceso a la información es un título formal que hice para la presentación y que me tenía que adaptar a la cantidad de caracteres que me ofrecía el formulario. Pero yo les puedo ofrecer otros que también van a quedar muy bien con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podemos parafrasear el título de una vieja película de Woody Allen y decir todo aquello que usted siempre quiso saber sobre el derecho de autor y nunca se atrevió a preguntar. Otro título podría ser esas cosas que hacemos en las bibliotecas y nunca nos atreveríamos a confesar. Otro título podría ser aquellos tiempos felices antes de la legislación de derechos de autor o la última opción que les ofrezco es cómo perdimos la batalla pero no la guerra. Bueno, mezclando todos estos ingredientes preparé esta presentación con la idea de que les resulte interesante, útil y amena. Armé esta ponencia pensando en un hilo conductor que nos lleve desde los orígenes de la escritura al sistema de propiedad intelectual actual. Entonces, empezamos diciendo que el hombre siempre quiso comunicar sus ideas, pensamientos, sueños y expresiones tanto de forma oral como escrita, plasmándolos sobre algún tipo de soporte. Así encontramos testimonios en las pinturas rupestres, tablillas de cera o arcilla, rollos de papiro y pergamino. Todo esto hasta el momento en que se unen dos elementos claves, el papel y la enfrenta de tipos móviles. Hasta llegar a esa revolución no existía protección por derechos de autor. Tampoco ese autor necesitaba incentivos para volcar su creatividad sobre un soporte más o menos duradero y aún así era creativo. En el siglo XV, con el surgimiento de las técnicas de impresión, nacen las primeras formas de protección por derechos de autor. Y es mediante la concesión de monopolios y privilegios a determinados vendedores de papelería, que así se llamaban los predecesores de los editores. El primer privilegio del que se tiene conocimiento se remonta al año 1469 y fue otorgado en Venecia a Giovanni Despira, precursor de las técnicas de impresión en esa ciudad. Así, Giovanni fue la única persona autorizada a explotar esa técnica durante muchos años. Esos privilegios entraron en vigor en el siglo XVI en otros países europeos, concretamente en relación con un derecho exclusivo de publicación de determinadas obras. Como vemos, esos privilegios se concedían sólo a los editores y no a los autores, porque se consideraban un medio de proteger la profesión del editor, que era el que se arriesgaba a publicar la obra, y no un derecho del autor sobre su obra. Cuando esos privilegios quedaron supeditados a la autorización del autor, se sentaron los verdaderos cimientos, de la protección por derecho de autor. Esos privilegios, que eran de conocimiento público en muchos países europeos, prepararon el terreno para la primera ley de derecho de autor, promulgada en Inglaterra en el año 1710, conocida como el Estatuto de la Reina Ana. Esta fue la primera ley que otorgaba derechos sustantivos y establecía procedimientos para velar por la observancia del derecho de autor. En ella se estipulaba que los autores gozaban del derecho exclusivo sobre sus obras durante 14 años contados a partir de la primera publicación de la obra. Una vez expirado ese plazo, y piensen en la época, si el autor continuaba con vida, se renovaba por otros 14 años más. El derecho de autor adquirió importancia económica cuando se presentó la posibilidad de efectuar reproducciones de obras literarias en grandes cantidades y a bajo costo. A este periodo se remontan los cimientos de las dos corrientes principales del ámbito del derecho de autor. La tradición del derecho anglosajón o common law y la tradición del derecho continental o civil o codificado. En el derecho anglosajón no se habla de derecho de autor, se habla de copyright. La prioridad es la explotación económica de la obra, y por consiguiente parece favorecer a los editores y productores. Se basa en presunciones legales en favor de estos empresarios y a veces concede a los autores un número relativamente modesto de derechos morales. En el derecho codificado, lo principal es la retribución del esfuerzo intelectual del autor. Considera el derecho de autor como un derecho personal. Un derecho que forma parte de los derechos humanos. Entre otras cosas, otorga a los autores una gama más amplia de derechos morales. Les cuento que esta asimilación del derecho de autor como un derecho humano complica mucho el tema a la hora de establecer limitaciones, ya que el derecho humano no puede limitarse. Por eso, es mucho más factible generarlas bajo la órbita del copyright que tiene un criterio utilitarista. Bien, en el siglo XIX, los exportadores de material protegido por derecho de autor se plantearon la necesidad de concertar acuerdos internacionales para proteger sus intereses comerciales. Con esta finalidad, se redactó el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas adoptado en 1886, convirtiéndose en el tratado multilateral más antiguo que existe en la espera del derecho de autor. Este tratado establece la igualdad de trato de los autores extranjeros y los autores nacionales y obliga a las partes contratantes a incorporar en su legislación nacional un plazo mínimo y un nivel mínimo de protección, aunque las habilita a ofrecer una protección más amplia si así lo desean. Lo que están obligados a cumplir es con este plazo mínimo. Bien, Berna establece un plazo de protección de 50 años contados a partir de la muerte del autor, calculados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. O sea, estamos hablando de toda la vida del autor más los 50 años post-mortem. Varios países han optado por aumentar el plazo de protección elevándolo a 70 años contados a partir de la muerte del autor. Y México alargó el plazo a 100 años post-mortem de protección. Pero lo fundamental de Berna en relación al acceso a los contenidos es que permite la reproducción parcial o total de una obra en determinados casos, basándose en la regla de los tres pasos que establece que paso uno, la reproducción de una obra solo puede permitirse en determinados casos especiales. Paso dos, la reproducción no debe afectar la explotación normal de la obra. Y el último paso es que la reproducción no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Lo que es importante aclarar es que estos tres pasos se deben cumplir los tres. No es ni uno de los tres ni dos de tres. Los tres se deben cumplir. Pero les cuento que Estados Unidos no quería adherirse al convenio de Berna. Entonces promueve la generación de otro tratado y es la Convención Universal sobre Derecho de autor aprobada en 1952 bajo la órbita de la UNESCO. No obstante, este instrumento perdería más tarde importancia cuando prácticamente todos sus miembros se adhirieron al convenio de Berna y posteriormente a la TIC o TRIPS en inglés que veremos más adelante. Pero sí se mantiene vigente el uso del símbolo C dentro del círculo acompañado del nombre del titular del derecho y de la identificación del año de la primera publicación. Lo cual demuestra que los derechos de esa obra están reservados. Pero bueno, yo les quise contar cómo de la nada llegamos al convenio de Berna y la Convención Universal. pero nos falta decir ¿qué es el derecho de autor? Entonces tenemos que remitirnos al concepto que lo engloba y es el concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente y se divide en dos categorías. La propiedad industrial y el derecho de autor y derechos con éxodo. La propiedad industrial incluye a las patentes de invención, las marcas, los diseños y modelos industriales y las implicaciones geográficas. El derecho de autor abarca las obras literarias y artísticas tales como textos científicos, novelas, poemas, composiciones musicales, obras dramáticas, cinematográficas, coreográficas y pantominas. Dibujos, pinturas, esculturas y obras de arquitectura, ilustraciones, mapas y planos, obras fotográficas, programas informáticos y bases de datos. Pero los derechos con éxodo están relacionados con el derecho de autor y son los derechos que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. Bien, dijimos qué abarca el derecho de autor, pero en qué consiste esa protección. Por derecho de autor se entiende un conjunto de derechos exclusivos encaminados a la protección de las obras literarias y artísticas denominadas genéricamente obras. La obra es la expresión concreta de pensamientos e ideas, pero las ideas y pensamientos en sí mismos no están protegidos porque al protegerlos se restringiría de forma injustificada la libertad de expresión y el libre acceso a la información, elementos esenciales para el enriquecimiento cultural. Por ejemplo, si un escritor decide escribir una novela sobre la vida de un esclavo romano, cualquiera es libre de tomar esa idea y escribir otra novela, pero cada una de esas historias plasmadas en palabras, ya sea por escrito o de otra manera, obtendrá protección para esa forma particular de expresión. La finalidad del derecho a autor es promover las ciencias, la cultura y las artes. Para ello, la legislación ofrece una compensación a los creadores concediéndoles un monopolio exclusivo por el tiempo que exige la legislación y tratando de llegar a un equilibrio entre el derecho del creador y los intereses del público. Pero el sistema de propiedad intelectual no debe interpretarse como un fin en sí mismo, sino como un medio, ya que el sistema de propiedad intelectual debe ser una herramienta para la promoción del bienestar social. Bien, ahora que vimos qué es el derecho de autor, retomemos el tema de los tratados internacionales modernos. En el plano internacional, un paso crucial para consolidar la protección internacional de la propiedad intelectual fue la adopción del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Su sigla en español es ADPIC en inglés STRIP y se adoptó en 1994. Fíjense que el acuerdo sobre los ADPIC como su nombre lo indica relaciona la propiedad intelectual con el comercio lo cual es un hecho gravísimo de impensadas consecuencias porque pasa a tomar la información y el bien cultural como un commodity. Fíjense que fue adoptado en el marco de la ronda Uruguay del GAT. El GAT es un acuerdo de negociaciones comerciales arancelarias. Fíjense cómo se fue distorsionando todo y para administrar este tratado se creó la OMC la Organización Mundial del Comercio. La finalidad de este tratado es establecer condiciones mínimas de protección de la propiedad intelectual en el plano mundial. En general esta es la base de todos los tratados internacionales. Lo que buscan es consolidar un piso. Cada miembro puede después elevar el nivel de protección a donde quiera. El ADPIC no reemplaza sino que complementa los convenios ya existentes obligando a los países que no han dictado normas de protección de propiedad intelectual a introducir esa protección si desean participar en el sistema mundial de libre comercio y ser miembros de la OMC. Fíjense que el país que no adhiere al ADPIC queda fuera de los tratados de comercio. Es una herramienta altamente coercitiva. bien, este acuerdo tiene un capítulo referido a patentes o a modelos o a marcas y uno obviamente a derechos de autor y con exos. Donde recoge las disposiciones fundamentales del convenio de Berna como la regla de los tres pasos. Eso es algo genial. Añade disposiciones referidas a la protección de los programas informáticos y bases de datos y los derechos de arrendamiento. ahora fíjense que siempre se van buscando herramientas que sean más poderosas porque ¿qué pasaba? Berna no imponía obligaciones ni sanciones entonces se necesitaba una nueva herramienta que sí los tuviera. Bueno, con el ADPIC tenemos disposiciones sustantivas sobre la observancia y solución de diferencias volviendo más rigurosas algunas de las normas. cuando alguien les habla a ustedes mismos lean sobre tratados internacionales les va a aparecer la palabra observancia. En este campo observancia es sinónimo de cumplimiento. Bien, más tarde en el 2002 entrarían en vigor dos nuevos tratados para el plano digital que son conocidos como los tratados internet de OMPIC. Uno es el tratado sobre derechos de autor que se conoce con la sigla WST en inglés y TODA en castellano y el otro es el tratado sobre interpretación o ejecución y fonogramas con la sigla WPTT o TOIER en castellano referido obviamente por su título a derechos conexos. Pero bueno, en esta placa estamos viendo y vamos a hablar del de derechos de autor el WPT. Actualiza el convenio de Berna. Recoge la regla de los tres pasos. Eso es fundamental y sobre todo en el plano de la legislación argentina porque nosotros nuestra legislación no recoge la prueba de los tres pasos y por eso en Argentina estamos tan complicados en relación a las excepciones para las bibliotecas. O sea, en realidad no existen pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí quiero poner el acento cuando hablamos de la regla de los tres pasos porque para nosotros en Argentina poder contar con eso a pesar de que está establecida en el convenio de Berna no es una realidad para nosotros. Bien, este tratado OMPI WCT incluye la protección de los programas informáticos y las bases de datos que quedan expresamente protegidas como obras literarias y artísticas e introduce el derecho a autorizar la transmisión de obras por Internet. Este tratado es el primer instrumento internacional que contiene disposiciones sobre la protección de las medidas tecnológicas de protección conocidas con su sigla TPMS y la gestión de derechos digitales con su sigla DRMS. Las medidas tecnológicas desempeñan una doble función según su naturaleza. Por un lado impiden la copia no autorizada y por otro lado protegen determinados tipos de información referidos a la gestión de los derechos digitales. Esta información identifica al titular del derecho las condiciones en las que se puede utilizar la obra y recaudar regalías. Como vemos ambos los TPMS y los DRMS tienen por finalidad velar por la observancia de los derechos de los autores o de los titulares del derecho. Este tratado entonces exige a las partes contratantes que proporcionen protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas o alterar cualquier información referida a gestión de derechos. alterar el nombre del titular del derecho por ejemplo sería una de ellas. Según este encuadre podría ser acusado un bibliotecario que con el fin de preservar una obra a largo plazo una obra digital ¿no? eluda una TPMS para migrar de formato obras que la biblioteca ha comprado en formato digital y que están controladas por esta tecnología. Algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation sostienen que estas medidas paralizan la libertad de expresión y la investigación científica poniendo en peligro el fair use impidiendo la competencia y la innovación. Recordemos que el fair use es la excepción más conocida del copyright y habilita el uso limitado de material protegido por derecho de autor sin la necesidad de requerir permiso a los titulares del derecho. Bien, la siguiente placa se refiere al otro tratado anti-internet que es el de derechos conexos. Actualiza la convención de Roma. Roma para derechos conexos es lo mismo que Berna para obras literarias. Lo que hace entonces es trasladar Roma al entorno digital y a internet específicamente. Incluye el derecho de alquiler y lo referido a protección de medidas tecnológicas y gestión de derechos digitales. Pero hay algo más. La UNPI actualmente está trabajando en tres tratados excelentes. Uno para personas con discapacidad visual, otro para educación y el último para establecer excepciones a favor de las bibliotecas. Quiero contarles un poco qué es este tratado. Les cuento que en cooperación con ONPI la IFLA la International Federation of Library Association elaboró un borrador de tratado para orientar a los estados miembros de la ONPI en la actualización de las excepciones y limitaciones para las bibliotecas de todo el mundo con el fin de que se pueda llegar a constituir en un tratado. A fines del 2011 ABRA fue convocada por la DIREN que es la Dirección de Asuntos Económicos y Comerciales de Cancillería. Fíjense de nuevo en qué lugar se analiza este tratado este tratado de excepciones para bibliotecas dentro de la órbita de los asuntos económicos y comerciales. Bien, nos llamaron para participar de la elaboración de la posición que Argentina llevaría a la vigésima cuarta sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de OMPI a realizarse en Ginebra en 2012. Para esto Brasil ya había fijado posición apoyando todo el texto redactado por Isla. Bien, por parte de la comunidad bibliotecaria desde ABRA pudimos invitar a la Biblioteca Nacional a la CONAVIP que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Resiaria que es una red argentina y la Biblioteca Nacional de Maestros y por parte del mundo de la edición estaba la CAL, la CAP y SADE que es la Cámara de Asociaciones de Libreros la Cámara de Asociaciones de Publicaciones y la Sociedad Argentina de Escritores. Pero en el 2010 perdón 2012 la DIREM de forma unilateral decide que las bibliotecas sean representadas únicamente por la Biblioteca Nacional de Maestros dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Así su directora la licenciada Perrone fue la única persona que pudo asistir a esas reuniones en nombre de las bibliotecas y ella después nos transmite las novedades. Bien, yo les voy a enumerar las excepciones propuestas pero en la placa tienen un resumen de cada una de ellas que no quiero que me falte tiempo para la exposición y como a ustedes les quedan las placas pueden ver a qué se refieren en cada una. Las excepciones abarcan preservación, derecho de reproducción y salvaguarda de copias, depósito legal, préstamos interbibliotecarios, importaciones paralelas, usos transfronterizos, obras huérfanas, obras retiradas de circulación o fuera de comercio, derecho a usar obras y otras materias protegidas por derecho de autor, obras en beneficio de personas con discapacidad, responsabilidad de bibliotecas y archivos, esto está buenísimo porque exime al bibliotecario frente a un potencial juicio y medidas tecnológicas de protección. de protección y contrato. Bien. Las asociaciones de autores y editores, les cuento que se opusieron de forma sistemática, yo participé en varias reuniones y realmente era lamentable ver que dieran a las bibliotecas como un enemigo, que dieran que las bibliotecas podían perjudicar la comercialización de sus obras. Se pudo llegar a acordar el tema de copias para preservación, el depósito legal, el préstamo interbibliotecario, la reproducción de obras huérfanas, la responsabilidad de bibliotecas y archivos y medidas tecnológicas de protección que yo todavía no sé si realmente sabían lo que estaban aceptando con eso. Fíjense, ¿en qué no se pudo avanzar? ¿Qué es lo que no quieren bajo ningún concepto? La copia académica. Que la biblioteca haga reproducciones parciales a solicitud de un usuario. O sea, es la base, es el núcleo de la misión de las bibliotecas. Bien, tampoco se pudo acordar el tema de salvaguarda de copias, importaciones paralelas, usos transfronterizos, obras retiradas de circulación afuera de comercio, derecho a usar obras y otras materias protegidas en beneficio de personas con discapacidad. Bien, después cuando lo lean bien van a ver que es una locura. Sí se pudo firmar un tratado que recibe el nombre de Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Este tratado obviamente reconoce la necesidad de armonizar las limitaciones y excepciones para facilitar el acceso y uso de las obras por parte de las personas con discapacidad visual complementando los tratados y convenios preexistentes. les cuento que lo que se firmó el 28 de junio o sea que recién va a entrar en vigor tres meses después que 20 estados miembros depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión o sea por ahora no está vigente necesitan que se depositen las 20 adhesiones. Bien por un lado vemos que tratados protegen la propiedad intelectual pero por otro lado tenemos otros tratados que son los que protegen el acceso a la información uno es la declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas que en el artículo 19 expresa que todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y expresión este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar recibir e impartir información e ideas por cualquier medio y por encima de cualquier tipo de frontera la convención americana sobre derechos humanos reitera estos conceptos en forma casi literal en el artículo 13 y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales reconoce el derecho al goce de los bienes culturales en la Argentina estos tratados están incluidos en la constitución nacional en el artículo 75 inciso 22 y después tenemos un decreto 1172 2003 que reconoce el derecho del acceso del ciudadano a la información pública pero ahí estamos hablando de otro tema ahí entramos en actos de gobierno pero ¿qué pasa? la legislación de derechos de autor en algunas situaciones colisiona con el derecho al acceso a la información ya que incide en la mayor parte de las tareas que realizan las bibliotecas afecta los servicios que se proporcionan al usuario y a las condiciones en que se debe brindar ese acceso afecta el modo en que las bibliotecas pueden actuar en relación a las actividades de preservación y conservación por eso es necesario generar un equilibrio entre el ejercicio del derecho de la propiedad intelectual y el acceso a la información entonces debido a la trascendencia de las obras intelectuales para el desarrollo de la sociedad surgieron los límites y excepciones al derecho de autor esto es fundamental ya que el desarrollo de la ciencia y la investigación y la cultura se vería afectado si la protección del derecho de autor fuera absoluta pero antes de hablar de cuáles son las limitaciones es necesario explicar qué son los derechos morales y los patrimoniales ya que las limitaciones sólo actúan sobre los derechos patrimoniales bien el derecho moral es un derecho personalísimo y está fuera del comercio es el derecho a la paternidad a la integridad de la obra al inédito al anónimo al seudónimo y al retrato tiene que ver con la divulgación de la obra o sea el autor tiene derecho a darla a conocer o mantenerla reservada a la espera de su intimidad a exigir que se respete su condición de creador y la integridad de la obra como entidad propia los derechos morales perdón voy a tomar poco de agua los derechos morales son intransferibles inalienables e imprescriptibles aunque vemos últimamente en el caso de las biografías de los actores famosos que aparece como que lo escribieron ellos pero en realidad se ha contratado al ghostwriter al escritor fantasma que en este caso ha renunciado a sus derechos morales ya que su nombre no va a aparecer junto a la obra bien el derecho patrimonial confiere al autor la facultad de obtener beneficios económicos por la explotación de la obra autoriza a otros a realizarla y participar en esa explotación estos derechos si son transmisibles y de duración limitada verna ya establecía excepciones a este derecho del autor y de dos tipos unas de utilización libre y gratuita y otras que se llaman licencias obligatorias y que si están sometidas a remuneración las que pertenecen a la órbita de la utilización libre y gratuita o sea están exceptuadas del derecho del autor son los textos oficiales de orden legislativo administrativo judicial las noticias del día los discursos políticos o los discursos pronunciados en debates judiciales según la finalidad del uso también quedan exceptuadas conferencias y alocuciones pronunciadas en público el derecho de cita la utilización con fines educativos las excepciones en beneficio de la prensa y las reproducciones permitidas en la legislación nacional según la prueba del criterio triple o prueba de tres pasos que vimos anteriormente ahora ¿cuáles son los usos permitidos que reúnen los requisitos para satisfacer la prueba de los tres pasos? según Berna el uso privado el uso judicial y administrativo el uso con fines educativos científicos y de investigación el uso con fines de enseñanza el uso por parte de bibliotecas y archivos y el uso para ciertos fines humanitarios las licencias obligatorias se aplican cuando se producen conflictos en la concesión de la autorización del autor para la comunicación al público de su obra la obra llega a ser comunicada pero el autor cobra por ese uso al que se ha visto obligado mediante esta licencia obligatoria pero ahora veamos que pasa en Argentina bueno Argentina da una protección de 70 años post-mortem y también tenemos una división entre utilización libre y gratuita y licencias obligatorias pero fijamos fijémonos qué es lo que nos permite la ley argentina bueno por supuesto normas oficiales y resoluciones judiciales quedan por fuera del derecho de autor tenemos tenemos el derecho de cita que son mil palabras o hasta ocho compases en obras musicales la copia privada que sólo aplica a software esto tiene que quedar muy claro porque la ley es muy específica sólo permite la copia privada en un programa de computación como salvaguarda si al original le pasara eso lo tiene que hacer una persona autorizada etiquetarlo con determinada información es lo único que permite en cuanto a copia privada después es que sé que no habla de educación habla de fines didácticos permite la representación y ejecución de obras literarias en actos públicos organizados por colegios siempre y cuando no sea difundido fuera del lugar y sea gratuito y en cuanto a la ejecución y la interpretación de piezas musicales sólo gozan de esa excepción si están interpretadas por la fanfarria del ejército ¿queda claro? fanfarrias coros demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del estado nacional o provincial bien después también queda aceptar el uso para la información periodística las noticias de interés general si la publicación de obras para no videntes fue una de las últimas modificaciones que tuvo la ley y las licencias obligatorias actúan por inacción de los herederos para si 10 años después de la muerte del autor se niegan a publicar la obra bueno se dispara una licencia obligatoria pero sometida a pago también ocurre lo mismo con las traducciones pero como si el panorama en argentina no fuera demasiado lamentable la ley 25.446 complicó mucho más las cosas porque primero se llama ley de fomento del libro y la lectura y es una mentira absoluta fue creada o sea fue generada el proyecto por el lobby de los editores nos obliga a pedir permiso para una reproducción de una obra no solo al autor sino al editor nos tienen que autorizar los dos y establece multas y prisión a quien reproduzca obras total o parcialmente sin autorización del autor y el editor ¿cómo se ven detrás de las rejas estimados colegas? bien como vemos la legislación argentina no incluye a favor de las bibliotecas tampoco a favor de la educación es algo muy muy loco nosotros desde las bibliotecas conocemos cuál es nuestra misión cómo brindamos servicio en forma gratuita pagamos carísimo por las suscripciones que ofrecemos en formas gratuitas pero ahora yo quiero que piensen qué es lo que hacemos qué es lo que deberíamos hacer frente a estas situaciones tenemos un ejemplar único de un libro que está agotado obviamente está protegido nos lo solicitan para un usuario de otra biblioteca en otra ciudad o otra provincia el libro está en proceso de deterioro el libro está siendo altamente solicitado para una actividad cultural educativa o científica qué hacemos necesitamos incorporar un libro que está agotado o sea no lo podemos comprar pero lo tiene otra biblioteca qué hacemos un investigador no solicita un artículo de una revista que no se encuentra en las colecciones de la que suscribe en nuestra biblioteca ni está en el portal de la biblioteca electrónica de ciencia y tecnología del MinTur qué hacemos y pregunto qué hacemos porque la ley no lo permite porque si la ley lo permitiría no les estaría me estoy reyendo con alguno de la chat que van a aparecer bien necesitamos realizar copias de refresco de libros u otros documentos adquiridos en soporte CD-RAM es imprescindible para un investigador la tarea de lectura comparación y análisis profundo de una multiplicidad de obras en la tranquilidad de su estudio algunas las comprará otras las sacará en préstamo y otras qué hacemos bueno luego de analizar todo este panorama queda perfectamente fundamentada la necesidad de modificar la ley argentina la 11.723 y la 25.446 para establecer excepciones a favor de las bibliotecas bueno de esta subcomisión a la que pertenezco de propiedad intelectual de ABRA con la colaboración del doctor Alejandro Butler elaboramos una propuesta para reformar estas leyes la presentamos a la cámara de diputados por intermedio del diputado nacional Carlos Heller en octubre del 2010 al no ser tratada por las comisiones durante dos años perdió estado parlamentario y fue presentada nuevamente por el mismo diputado en abril del 2012 les cuento que en febrero de 2014 si no se trata pierde estado parlamentario nuevamente obviamente que la vamos a volver a ingresar pero les cuento que en cuatro años no la sacaron de la pila para tratar lo que ven en esta placa es un link al texto completo del proyecto de ley y a los fundamentos que realmente son extraordinarios les cuento acá en qué consiste este proyecto se acuerdan que se podía en el acto del colegio interpretar una obra bueno lo que ponemos en este artículo es que también lo puedan hacer las bibliotecas archivos y museos dentro de sus programas o actividades de extensión cultural que es lo que está en negra después pusimos el servicio o sea se exime de pago de derecho de autor y de requerir la autorización a ser titular a el servicio de préstamo de obras protegidas ¿por qué lo ponemos? porque en Europa existe una directiva que graba con un canon al préstamo de las bibliotecas entonces nosotros antes que aparezca acá estamos ya incluyendo un artículo que diga que se exime de pago de derecho de autor y de requerir autorización al préstamo bibliotecario en el inciso B dice la reproducción por cualquier medio de obras científicas literarias o artísticas siempre que sea realizada por bibliotecas centros de documentación y archivos públicos o pertenecientes a instituciones sin fines de lucro a instituciones científicas o establecimientos de enseñanza en tanto la reproducción se limite al ejercicio de sus actividades y servicios y no afecte la explotación normal de la obra ni cause perjuicio injustificado los intereses legítimos del autor como ven lo que estamos nosotros incluyendo acá es la regla de los tres pasos que hasta ahora no figura en nuestra legislación decimos que se entenderá a los fines de este artículo que no puede afectar la explotación normal de la obra ni causar perjuicio no, no, no las reproducciones íntegras con fines de conservación o preservación o para incorporar el ejemplar de una obra no disponible en el mercado íntegras de partituras y artículos de publicaciones periódicas y parciales de otras obras en tanto no excedan el 30% de cada una siempre que se realicen a requerimientos de usuarios con fines de investigación y educación en este último artículo vamos contra la 25.446 diciendo que no será penalizado las excepciones establecidas en la 11.723 o sea que con eso aprobado no nos vengan a correr con la 25.446 bien para concluir esta presentación me gustaría compartir con ustedes la mirada de esta problemática desde el análisis económico del derecho que nos permite analizar el costo social que imponen los sistemas de protección de la propiedad intelectual ante todo tenemos que partir de la premisa de que el conocimiento es un bien público y como tal es no rival y no excluyente decimos que es no rival porque el uso por una persona no lo sustrae del uso por otro y es no excluyente porque está disponible para todos es imposible excluir de su consumo a determinadas personas un ejemplo en lo general es el aire un ejemplo en lo particular es el conocimiento todos podemos leer la misma obra al mismo tiempo y nadie lo puede impedir y podemos agregar que encima no se deteriorará por ser leída un ejemplo en lo general Y, en cambio, los bienes materiales son rivales y excluyentes. Por ejemplo, la propiedad sobre una casa. ¿Pero qué pasa? El mercado no producirá por sí mismo la cantidad de bienes que requiere la sociedad sin tener incentivos para ello. La diferencia entre la demanda y la oferta producirá una falla de mercado, típica de los bienes informacionales. Frente a esta falla, el Estado... Bien, discúlpenme, pero apoyé el brazo y corrí todas las placas al mismo tiempo. Les decía que el mercado no producirá por sí mismo la cantidad de bienes que requiere la sociedad sin tener incentivos. La diferencia entre la demanda y la oferta produce esta falla de mercado, típica de los bienes informacionales. Frente a esta falla, el Estado debe intervenir generando incentivos a partir de la legislación de propiedad intelectual. Protegiendo la propiedad intelectual, se busca fomentar la generación de nuevos conocimientos mediante el otorgamiento de incentivos y la concesión de monopolios legales por el tiempo que estipule la ley. Pero al mismo tiempo, regulando que sus beneficios lleguen a la sociedad para que ésta se desarrolle. Por lo que hemos visto desde la economía, el alcance de la legislación de derecho de autor solo puede explicarse como un medio para promover eficientemente la asignación de recursos. La duración temporal de estos derechos actúa para balancear los intereses entre los creadores y los consumidores. Por eso resaltamos y defendemos la idea de que no es saludable aumentar los plazos de protección. Aumentar los plazos no genera nuevos incentivos para la producción de cultura, ya que no se puede incentivar la creación de lo que ya ha sido creado. Solo crea costos sin beneficios sociales y retrasa la entrada de la obra al dominio público. Una legislación eficiente debe asegurar que los beneficios sociales excedan los costos sociales que los monopolios legales imponen, evitando una transferencia económicamente injustificada de renta desde los consumidores a los productores, ya que los derechos de propiedad intelectual solo deberían concederse para solucionar la falla de mercado que producen los bienes informacionales. La teoría de la selección pública o public choice explica que estas reformas legislativas solo se concretan cuando un pequeño grupo de personas con intereses comunes bien identificados, los lobistas, logra influenciar a los legisladores teniendo mayor éxito que el resto de la población. Si bien son grupos pequeños en comparación con la población, los beneficios de su actividad son altos, se concentran en muy pocos y ejercen su poder de presión. Así vemos cómo los titulares de los derechos de exclusiva luchan continuamente para ampliar los plazos e incrementar sus rentas. Evidentemente, el tema de los incentivos es simplemente una fachada para disimular el verdadero propósito, que es el de prolongar la duración de los monopolios que son altamente rentables. ABRA ingresó al Congreso el proyecto de excepciones a favor de las bibliotecas y hasta ahora no fue tratado. Es interesante analizar por qué un proyecto que persigue el bien común no ha sido tratado por las comisiones parlamentarias hasta el momento. Bien, la teoría de la selección pública nos enseña que un proyecto donde por un lado tenemos un actor con beneficios concentrados, o sea, los titulares del derecho, y otro actor con costos difusos, o sea, la sociedad, tendrá un lobby presionando a favor del renseeking interante para que este tipo de reformas legislativas no prospere. Actualmente, en las reuniones de consulta sobre el potencial tratado OMPI de excepciones para las bibliotecas, observamos lo mismo, las bibliotecas conforman un bloque de adhesión y los sectores de edición se oponen tenazmente. ¿Qué hacer? Hay que contrarrestar la influencia de los grupos de interés pro-copyright con grupos de interés pro-fair use, aprovechando la tecnología para bajar costos de organización, llegar al público general e influenciar al legislador. Y así, restablecer el balance entre los incentivos y el acceso. Recuerden lo que sucedió cuando se intentó tratar aquí en la Argentina el proyecto de ley de canon digital. La sociedad se hizo escuchar utilizando las redes sociales para canalizar su opinión y transmitirla al establishment político y el proyecto se estrenó. En la placa que están viendo, vemos cómo la sociedad, Estados Unidos y Europa, se movilizó contra los proyectos SOPA y ACTA y se frenó. Bien, cierro con esta placa. Quiero manifestarles fervientemente que es necesario resignificar la esencia de la legislación de la propiedad intelectual. Los derechos de exclusiva no generan progreso por sí mismos. Lo que genera el progreso es el balance entre estos derechos y el dominio público. Bien, en esta placa tienen mi correo electrónico y ahora espero sus preguntas. Sí, bueno, por un lado veo bibliotecarios y archiveros unirse. Sí, este proyecto de ley nuestro es para bibliotecas y archivos. Hay otra pregunta de cómo ayudar. En la página de Abra están los correos electrónicos de los diputados. Escríbanle, saturen sus casillas de correo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchísimas gracias Lucía, excelente la presentación. El resto, los que tienen preguntas, váyanlas haciendo por el chat. Yo les voy pasando a Lucía las que fui tomando, que son como siete. Te las voy poniendo en el chat. Aquí veo una, se cumple el depósito legal, pero el depósito legal no tiene nada que ver con el derecho de autor. El depósito legal es que cuando se edita un libro, una copia va para la Biblioteca Nacional, otra para la Oficina de Derecho de Autor. No tiene que ver con reproducciones. La protección en Argentina son 70 años post-mortem. No, hasta ahora no hay ningún bibliotecario que haya sufrido algún proceso penal. El tema es el siguiente. Lo que sí están sufriendo las bibliotecas argentinas es el acoso de CADRA. CADRA es la sociedad de gestión de derechos colectivos reprográficos que actúa sin estar alada por ninguna legislación, generando contratos entre particulares. Ellos lo que pretenden, o sea, me parece muy bien para los negocios de fotocopiado que están en la calle. Firman contrato con CADRA y les cobran por mes un canon que se reparte a los autores luego de que en primera instancia CADRA se queda con lo que necesita para sus gastos administrativos. Lo que recibe el autor, les aseguro que es centavo. CADRA sí está percibiendo las bibliotecas, está capacitada para iniciar demanda. En realidad, si llegáramos a enfrentarnos con esta situación, no creo que fuera algo malo porque la justicia se tendría que expedir y no creo que un juez falle contra una biblioteca. Hubo hace poco una demanda contra un profesor de filosofía y letras. ¿Te acordás el nombre de este hombre? Bueno, quizás me acuerde dentro de un rato. que lo que hizo este profesor para su cátedra fue digitalizar y traducir obras de Heidegger que no estaban accesibles desde Argentina. Bueno, creo que fue la SADE la que inició demanda y el juez realmente se vio en una situación muy difícil porque era un delito. Para la ley era un delito, pero era una locura sancionar penalmente a este profesor. Así que realmente lo que hizo fue una obra de ingeniería a este juez en su dictamen para hacerlo zafar a este profesor. Lucía, ¿ahí viste la fraude? Sí. Horacio Potel, exactamente. Horacio Potel. Bárbaro. Te voy pasando las preguntas ahí por el chat otra vez. Mirá, a ver, te voy poniendo dos. ¿Qué tratado rige al fin los supranacionales, los más recientes? Todos. Todos los tratados al que cada país se adhiera. Perfecto. Mónica preguntaba, ¿Argentina adhirió al tratado del 2013? Lo que pasa es que tiene un mes. Todavía no tengo información de que Argentina haya depositado el instrumento legal, pero de todas maneras, Argentina incluyó en la 11.723 excepciones para las personas con discapacidades. Que no es solo visuales, sino motrices que no le permitan acceder a pasar una hoja y que realmente necesiten del audiolibro. Lo que pasa es que en la 11.723 se planteó otro tema y es que solo las organizaciones autorizadas pueden ponerse a pasar de sistema. Y eso dejó afuera mucho voluntariado que lo hacía por amor. Perfecto. Hay casos legales que han tratado de resolver el asunto de obras huérfanas y la digitalización en la sala masiva. Bueno, el tema es analizar la legislación puntual de cada país. Lo que te puedo decir es que Chile, a fines del 2010, modificó su ley de derecho de autor, incluyendo todas las excepciones para bibliotecas que se te pueda imaginar. El tema de huérfanas en realidad, lo que se está haciendo, y fíjate lo que está proyectado en el potencial tratado ONPI, no es que vos la puedas digitalizar rápidamente, sino que pasado un cierto tiempo, si no se puede localizar al autor, que aparte es algo muy honoroso, y que en algunos casos los han resuelto, si googleando no aparece el autor, el autor no se encuentra. Entonces lo que se hace es digitalizarlo, con una salvedad de que si el autor aparece, esa obra se da de baja de donde está colgada. Ahí hay dos preguntas, una de Josmel. Si Mendeley comparte link de recursos, ¿eso incumple la ley? No sé si conoces el gestor de referencias bibliográfico, Mendeley. No, pero ¿qué es lo que hace? Porque no la estoy viendo. Espera que subo la flechita. No estoy viendo la pregunta. Sí, te la repito ahora, me la dice. Ya te la pongo otra vez ahí abajo. Allá. Perdón. Dice Josmel. Sí. De ley, comparte links de recursos, o sea, de artículos, de paper, etcétera. Eso incumple... Si lo que vos estás... Si vos lo que estás poniendo es un portal de links a la página, no a una página pirata, ¿no? Claro. Tiene que estar en una página legal donde cumpla con la gestión de los derechos. Si vos estás poniendo un link a una página legal, no hay problema. El problema es si estás haciendo de portal a páginas que... ¿Qué es el caso Taringa? Taringa era portal. Sí, en este caso de Mendeley es como una comunidad, entonces uno desde su perfil va compartiendo papers o recursos y también puede haber grupos temáticos donde uno va subiendo algún... Por ejemplo, que exista un grupo sobre derechos de autor, entonces la comunidad va subiendo artículos y distintos recursos sobre derechos de autor. Entonces, puede haber que algunos sean de copyleft y otros que tengan el copyright vigente. Claro, si tienen el copyright vigente no pueden. Perfecto. No pueden. Entonces ahí... Tiene que tener una licencia Creative Commons o no estar protegido o estar autorizado por el autor. Y les digo que son bastante difíciles de conseguir las autorizaciones porque a mí me pasó de que tuve que dar para una especialización a distancia di el módulo de derecho de autor que obviamente solo iba a subirse al campus, o sea que solo lo iba a ver la gente que tuviera la clave de acceso. Yo quería subir un artículo de doctrina publicada en la ley donde se comentaba un fallo de derechos de autor y era interesante porque decía en qué momento aplicar la 11.7.23, en qué momento la 25.4.46. Le escribo a la ley, les pido permiso, para y les explico todo lo que se hizo. Bueno, me dijeron no, la ubiqué a la autora y nunca me quiso atender. Entiendo. Bueno, te hago justo lo que dice Jomel con respecto a lo del Sevier es... Perdón, respecto a Mendeley, Mendeley lo compró el Sevier, esta editora internacional compró la plataforma. Así que en algún momento va a caer sobre el peso de la ley y sobre nosotros. Después, hay pregunta Hipólito. El derecho de cita de mil palabras es por única vez sobre un texto o se puede reproducir hasta mil palabras de varias partes de un texto. El tema es el siguiente, no, es hasta mil palabras por cita, mil palabras por cita, pero el tema es que vos no podés hacer una obra que esté compuesta solo de citas, no solo eso, sino que la obra en que estás incluyendo esa cita, tiene que tener finalidad educativa. Bien. Ok. Ok, ok. Ahí hay una pregunta más de Nahuel que él pregunta. ¿Los videos entran en la ley? Y pregunta Hip como ejemplo lo de Disney. ¿Los videos están protegidos por derecho de autor, por supuesto? Por ejemplo. Fíjate cuántos juicios ha hecho la Disney a algo hecho con una licencia Creative Commons, pero que... Aún no, un video familiar subido a Facebook. Pero resulta que atrás estaba prendida la tele y en ese momento estaban dando un dibujito de la Disney. Y se han comido un juicio extraordinario. Exacto. No se olviden que la Sony es dueña de Cumpleaños Felices. Ah, ¿sí? Sí, no, no se puede... Ahora estoy en duda, si es Sony o Warner, pero uno de estos monstruos tiene los derechos, por eso... Mirá vos. Tengan cuidado con lo que suben a YouTube, que al soplar la velita cambienle la letra, hagan algo. No, van a tener una derivada, tiene que ser otra música. O sea, el payaso Plin Plin tampoco lo podemos cantar, porque tiene la misma música. El feliz cumpleaños. Ah, mirá vos. Sí, no, ya no. Bueno, te dejo acá más preguntas. No, por ahí lo que preguntaba Nahuel, viste que pasa con Disney que están... Esto de reeditar una película para no perder los derechos. Cómo... No sé si nos podés explicar un poco más cómo hace la industria del cine. Lo mismo que pasó con Popeye, ¿no? Se están por vencer los derechos e intentan... El tema es el siguiente. Ahí nos vamos a Estados Unidos. Ellos tienen otra legislación, que es bastante buena hacia adentro y terriblemente cruel hacia afuera, porque las bibliotecas, por ejemplo, en Estados Unidos gozan de muchísimas excepciones. No solo eso, sino que el director de la Library of Congress, cerrada ahora estos días, actúa junto con el director de la oficina de copyright para analizar cuando ven que alguna medida puede implicar algún riesgo para la sociedad o para las bibliotecas. Se corrige. Todos los años amplían más excepciones. Son increíbles. Pero lo que pasa con la legislación de Estados Unidos es que antes de la modificación de Sony Bono, el famoso de Sony Ancher, que fue el que consiguió ampliar los plazos de protección, ellos tienen... que podían renovar los plazos. Entonces, también a la Sony Bono se la conoció como la Mickey Mouse, porque Mickey estaba por pasar a dominio público y estos enseguida pudieron... pudieron renovarlo con dispensas especiales. Cosa que no es extraña en Argentina, porque acá se viene haciendo con la comparsita cada vez que va a caer en dominio público. Porque aparte encima, los empresarios te venden como que, guarda, va a caer en dominio público, viste como va a caer y se va a romper. No, 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 va a caer abajo está la sociedad esperándola. Pero no nos olvidemos, por favor, los que no son de Argentina. Argentina tiene dominio público pagante. O sea, es una falacia. Si es pagante, no es público. Clarísimo. Tengo... hay tres preguntas más. Por ejemplo, ahí de Luciano que pregunta, ¿puedo enviar a mi usuario una, dos o tres páginas digitalizadas de una obra al atender en referencia virtual? Si querés cumplir con tu misión, sí. Si sos un delincuente penal, sí. Perfecto. No se puede reproducir nada. Bien. Está claro... Es más, nuestra famosa autor... Perdón, nuestra famosa autoralista Delia Lipsic dice que estás reproduciendo una obra cuando tomas apuntes en la biblioteca. Bien. Hay otra pregunta de Guillermo que pregunta, en Chile tenemos excepciones en la ley, pero el problema es más global. Por ejemplo, un e-book con DRM llegado al país. O sea, compran un e-book afuera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría? Yo no tengo tu ley en la mano en este momento, pero tengo entendido que el bibliotecario puede desarticularlas. El tema es, si las vas a desarticular pidiéndole a Thomson Reuter que te diga cómo desarticularla, no lo vas a conseguir. Y si no tenés que conseguirte un ingeniero de sistemas, que haga ingeniería inversa. O sea, el tema en realidad es que aparte es carísimo. Igual queremos poder hacerlo. Totalmente. Bueno, ahí María de los Ángeles dice una pregunta. ¿Se puede utilizar libremente los contenidos publicados en Internet? En Internet hay contenidos publicados protegidos y otros que no. Así que si está protegido, no. Perfecto. Y después, dos preguntas más. Una de Carolina, que la tenés ahí al lado, pero responde a la cámara, por favor. ¿Qué podemos hacer en la Argentina para apoyar esta movida? Creo que eso lo viene a ser... Mira, yo lo vivo persiguiendo a Roy Cortina, que es el presidente de la Comisión de Cultura, que es la que primero tiene que pasar. El año pasado me mintió asquerosamente porque me dijo que la semana siguiente lo iba a tratar. Es más, que iba a abrir una plenaria y que se sacaba todo en un solo día. Pero aparte en Argentina tenemos un problema. Y es que año por medio hay elecciones. Entonces, entre que te cuesta hacerlos que se junten, encima los diputados que están en las comisiones son los mismos que van al recinto. Y últimamente los vienen llamando mucho al recinto. Entonces, las comisiones están trabajando poco. Este año se reunieron para trabajar solo tres días. Que encima traten lo tuyo, sin lobby. Entiendo. No sé, secuestrarle un hijo. Es un chiste, ¿no? Porque esto queda agradable. Totalmente, sin duda. No, y después, ¿cómo? O sea, si conoces un poco el panorama latinoamericano, inclusive en España, bueno, igual un poco lo estuviste contando, pero en Chile hay una ley que tiene sus excepciones para bibliotecas. ¿Sabés un poco cómo es en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, México, Venezuela? Mira, yo les aconsejo entrar a la página de OMPI. Ellos, hará unos tres años, le pidieron a un investigador, mirá, no suelo venir con un bagaje de cosas extras, porque si me preguntan ahora, no me acuerdo específicamente del nombre de este, pero yo mañana te paso todos los datos. Hizo todo un relevamiento en todos los países de la órbita de OMPI sobre excepciones para bibliotecas. En base a ese trabajo, nosotros armamos un cuadrito que mañana te lo puedo pasar, que es la situación en Latinoamérica, y te dice qué países tienen excepciones y qué no. Lo que sí te puedo decir es que en el mundo de los, creo que eran 184 miembros de OMPI, este tipo consiguió solo legislación traducida de, creo que 140, y de todo ese total, solo 21 países del mundo no tienen excepciones para las bibliotecas. Argentina es uno. Bien. Brasil, actualmente tampoco tiene, pero Brasil viene trabajando para modificar su ley. Hasta el año pasado la tenía en internet a debate abierto, vos podías postear ahí artículo por artículo lo que opinabas. De repente hay un silencio. No sé qué está pasando con ese proyecto de ley, pero tengo fuerte esperanza de que salga y que salga bien, porque si la posición que Brasil llevó a OMPI, de excepciones para bibliotecas, es completa la de IFLA, por algún motivo, no sé quién se les estará, por qué no está saliendo, pero hay una voluntad de que salga. Perfecto. De Uruguay te cuento que tiene dominio público pagante también. Uruguay es bastante, no, tengo miedo de equivocarme, no tengo el listo. Una pregunta, Lucía, este estudio, la persona que lo hizo es Kenneth Crowe, ¿te suena? Exactamente. Listo, acá encontré, sí, perdón mi pronunciación. Acá está el PDF, les dejo a todos el link que está ahí disponible. Sí. Ese estudio sobre la... No manden a imprimir directo porque son casi 500 páginas. Exactamente, son 479 páginas, un montón. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna última pregunta? O nos vamos a comer todos. Perfecto, ahí Margarita de Venezuela aplaude. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.